Ahora sí, vamos a estar listos. Se acomoda Arnaldo Chirinos sobre Maifonigol. Quietas. Todas listas. Se abrieron las puertas en la cuarta carrera. Dominical tiene retraso Lady Sansa junto a Charapobo y Maifonigol. Estas quedan en los últimos puestos. Lidera May Sterling Maiden los primeros metros. Colocando medio cuerpo en la punta sobre Bisogna Rischiare. Estas dos han colocado cinco cuerpos al frente sobre señorita Cheroma que está en el tercer lugar. La cuarta posición, la lucha en el centro de la cancha Lady Sansa junto a Charapobo. Posteriormente viene metiéndose avasallante Cañonera Gair Palpito. Y Maifonigol está en el último puesto. Del primero al último hay aproximadamente unos 20 cuerpos. Cubren el primer cuarto de milla en 23 segundos exactos. Al frente está Maifonigol. Está colocando tres cuartos de cuerpo. Intenta presionar la señorita Cheroma en la parte interna de la cancha. Para la tercera colocación Charapobo. En el cuarto puesto lo hace por la parte exterior de la cancha Bisogna Rischiare. En el quinto lugar avasallante. Posteriormente enciende los motores desde el sexto lugar con fuerzas Maifonigol. Palpito penúltima. Y el último lugar para Lady Sansa. Ha pasado a dominar señorita Cheroma. Charapobo se va al frente con medio cuerpo en la punta. En el segundo Maifonigol para el tercero lo está haciendo Charapobo. Intenta buscar el espacio adentro. Gira en la curva final. Endereza ya en terrenos de la recta definitiva en 47 exactos. Está señorita Cheroma defendiendo la punta. Charapobo se lanza por dentro. Intenta buscarla. Está atacando Charapobo adentro. Señorita Cheroma por fuera. Avasallante por la baranda. Intenta arrematar también. Restan aproximadamente 100 para la sentencia. Charapobo va por dentro. Paso al frente. Medio cuerpo en la punta. Celestiana. Aquí está la raya Charapobo. Sobre señorita Cheroma en el segundo. Avasallante en el tercero. Maifonigol para el cuarto. Quinta señorita. Arriba ya cañonera. Posteriormente Maia, Sterling, May, Lady Sansa, Bisogna, Rizkiare. Pálpito en el último puesto. Señorita Cheroma en el segundo. No pudo. Charapobo al frente con pescueso de diferencia. Se coló por los palos. Ahí está Fernando Parili. Una vez más. Con su Charapobo a la hija de Grey Hunter. Cipriano Gil en la silla. Buscó el espacio. Como les comentaba en el giro de la curva final. Lo logró. Y se fue al frente en los metros finales. A luchar junto a señorita Cheroma. Saca la mejor parte sobre la sentencia. Esta que está en pantalla. Charapobo. Pescuezo al frente. Parciales 23 exactos. 47 flat. Los 800. 2.200 seguro. 11.1. Camilla en 96.3. 1.36.